Seguimos al banquillo, está con nosotros Pedro Barquero III, Secretario de Estado en el Despacho de Desarrollo Económico. ¿Cómo es la relación con quienes llegan en busca de un puesto de trabajo en estos meses? Porque me dice que está bajo la apuesta de la simplificación administrativa, que la computadora de ser posible responda y resulta en algunos casos más eficiente que el humano porque ahí no hay corrupción, ahí responde en base a una petición. No se han molestado los activistas por eso, porque aquí se trabaja en política, Pedro, y usted lo conoce, con la intención de obtener un puesto, una actividad laboral que nos dé recursos. De acuerdo, mira, la cuestión es que eficientar los procesos obviamente te lleva a necesitar menos personal y eso obviamente eventualmente va a repercutir en algunos procesos. Por el momento, como el proyecto no va tan avanzado, eso no está pasando. Pero por el otro lado, el gobierno es tan grande que siempre hay oportunidades en diferentes secretarías para las personas que se pueden haber movimientos horizontales de una institución a otra. ¿Cómo se lleva con Mel? Muy bien, excelente. Excelente. Conversan, se cruzan. A Mel le gusta mucho escribir en WhatsApp. Sí, sí, sí. No, yo tengo excelente relación con él. Y con finanzas a nivel del Gabinete Económico, donde usted tiene una experiencia probada, ¿no han entrado en algún momento en discrepancia, sobre todo ahora que está en proceso de socialización la ley de justicia tributaria? O sea, ahí es importante aclarar algo porque a veces la gente toma las cosas por el lado equivocado. Relación, tenemos buena relación. Yo tengo buena relación con todos mis compañeros de Gabinete. Que tenemos diferentes puntos de vista y diferentes opiniones sobre algunos temas es otro tema. Y que aquí, Pedro, este es un punto importante que lo vamos a dialogar, porque pareciese que hay temor a nivel de altos cargos del Ejecutivo en decir cosas actualmente, cosas que usted no le ha mostrado y eso llamó la atención. ¿Qué pasó? Es que no tiene por qué haber temor. Mira, yo te voy a decir algo. Las reuniones de Gabinete, por ejemplo, cuando estamos ahí platicando, la presidenta da el 100% de apertura y de libertad de expresión. Ahí todo el mundo dice lo que quiera decir en el marco del respeto, obviamente, ¿verdad? Ahí nunca ha habido una falta de respeto. Eso sí te lo tengo que aclarar. Nunca ha habido una falta de respeto. Pero sí hay diferentes opiniones. Entonces, cada quien expresa lo que quiere expresar. Y a veces son opiniones hasta diametralmente opuestas. Pero todo el mundo tiene la libertad de expresarse. O sea, nunca he visto yo en el gobierno que se le quiera callar a una persona porque da... O sea, me estoy refiriendo de parte de la presidenta, ¿verdad? Porque tenga una opinión diferente a otra persona. O sea, la libertad de expresión y de proponer ideas es total con la presidenta. Nunca le ha llamado la atención o le ha sugerido por la forma de ser suya y las manifestaciones sobre esta última propuesta de revisar el aparato financiero del Estado por lo que ha dicho. No, para nada. Mi comunicación con ella es fluida. Yo hablo con ella permanentemente. O sea, de hecho, con ella estuvimos trabajando este tema en el sentido de que me pidió un análisis y yo ya le entregué el análisis y la próxima semana nos vamos a sentar, después del regreso del viaje de ella, nos vamos a sentar a revisarlo. Ojo, ella no ha tomado ninguna decisión todavía. O sea, ella está escuchando los diferentes puntos de vista como siempre hace. La presidenta le pide opinión a diferentes personas que tenemos diferentes puntos de vista. Ella se forma un criterio amplio en función de esas diferentes opiniones y después toma una decisión. Ella no ha tomado una decisión con este tema ahorita de la reforma fiscal. Está recabando información del SAR, de Desarrollo Económico, de otras instituciones dentro y fuera del gobierno para poder entonces tomar una decisión informada, que es lo que ella siempre hace. Bueno, ¿qué ha encontrado? Porque hemos visto y nos ha compartido información, eso lo hace y lo debo reconocer aquí públicamente con mucha frecuencia, el ministro Pedro Barquero, de temas puntuales sobre sus conocimientos, lo que ha expuesto sobre esta ley de justicia tributaria, que apuesta por algunas modificaciones y ciertas revisiones. ¿Por qué razón? Si normalmente se piensa que cuando algo se discute a nivel del gabinete, pues pasa limpio. No, siempre hay debate y siempre hay discusión y eso es sano y así tiene que ser. Porque nadie es dueño de la verdad, Chendo. O sea, todos tenemos que complementar los diferentes puntos de vista. Con esta ley, yo lo que miro en el documento es que realmente no vamos a lograr los objetivos que nos hemos plasmado y por eso es que estoy solicitando los cambios correspondientes. Mira, para eliminar los abusos ya hemos avanzado bastante. El año pasado se eliminaron en la Secretaría de Desarrollo Económico el beneficio de RIT a 64 empresas y el beneficio de SOLI a 23, si mal no recuerdo. O sea, son casi 90 empresas que perdieron el derecho a tener estos regímenes especiales porque no cumplieron la ley. El régimen de importación temporal es el RIT, y el SOLI y Zona Libre. Zonas Libres. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Casi 90 empresas que no cumplieron con la ley perdieron el beneficio. Así de sencillo. Entonces, para eliminar los abusos no necesariamente tenés que tener una nueva ley. Con solo aplicar la ley actual, que es lo que estamos haciendo, ya podés eliminar los abusos. Por otro lado, también estamos coordinándonos mejor con aduanas, por ejemplo. Antes lo que tenías, por darte un ejemplo, en el régimen RIT era que no se compartía la información entre aduanas y desarrollo económico. O sea, desarrollo económico autoriza los listados de importación para las empresas que están en régimen RIT y no le pasaban los listados a aduanas. Entonces, cuando llegaba una empresa autorizada por RIT a hacer una importación, aduanas dejaba de pasar todo porque no tenía los listados. Ahora con Fausto que hicimos, nosotros desde desarrollo económico le compartimos todos los listados y Fausto ahora cuando le llega una importación verifica contra los listados y aprueba entonces el beneficio fiscal cuando esté en la lista y cuando no cobra los impuestos. Y así fue como descubrimos algunos abusos y se le eliminaron el beneficio. Y no solo eso, aduanas está trabajando también con las multas, los recargos, los intereses y el cobro de los intereses, perdón, de los impuestos que evadieron estas empresas y algunas empresas van a hacer multas de cienes de millones. Entonces, nuevamente, con solo aplicar la ley actual ya podés eliminar bastante los abusos. Ahora, si hay otras cosas que se quieren regular, está bien, cambiemos la ley, pero la ley la tenemos que cambiar con el objetivo de, primero, eliminar los abusos y, segundo, mejorar la competitividad del país. Entonces, con este borrador que ha trascendido la luz pública, no se logra lo segundo, no mejoramos la competitividad del país, sino que más bien de eso, en lugar de eso, retrocedemos en cuanto a la competitividad del país. Entonces, es un documento, digamos, yo lo miro como un documento de partida para que empecemos a discutir con los diferentes sectores e internamente en el gobierno para poder llegar entonces a un documento final que la presidenta entonces lo apruebe y que vaya al Congreso. Pero ese documento final tiene que cumplir con los dos requisitos, eliminar los abusos y mejorar la competitividad del país. Es decir, que con esta presentación, que ya, por cierto, hoy la empresa privada ha entregado una contrapropuesta, habrá que esperar en qué términos lo plantea, estamos en un proceso que va a tener mucho por enfrente, que no es para mañana o quizás abril, después de Semana Santa, como algunos pensaron que va a estar listo este proyecto de decreto para la Cámara. Mira, ha habido mucho nerviosismo alrededor del tema y se ha regado mucho rumor. Varios de estos días han estado con el rumor, por ejemplo, de que ya se mandó al Congreso. No, la presidenta no lo va a mandar al Congreso hasta que no escuche todos los diferentes puntos de vista y tome una decisión final. Repito nuevamente, no ha tomado una decisión final. Entonces, ella, así como me pidió a mí un análisis, también se lo pidió al COEP, también se lo está pidiendo a otras personas y a otras instituciones porque ella no toma decisiones sin antes escuchar a todos los diferentes puntos de vista. Y una vez que ella escuche todos los diferentes puntos de vista, va a tomar una decisión y lo va a mandar al Congreso. Y usted ha conversado esto con el sector privado, que los conoce, que los ha tratado, que ha formado parte de ello, que tengan la tranquilidad. ¿Y cuál ha sido la manifestación de ello al tener esta exposición? Mira, yo no solo hablo con el sector privado, yo hablo también con la academia, hablo también con economistas, hablo con diferentes personas que nos ayudan a poder recibir información, a tener opiniones, a tener también propuestas de proyectos que después nosotros podemos desarrollar en la Secretaría de Desarrollo Económico. Ahora, en el sector privado, obviamente hay mucha preocupación, pues porque el interés de ellos es poder tener un ambiente adecuado para invertir. Y esta ley no logra ese objetivo. Y por eso es que tienen ellos la alta preocupación de que si pasa esta ley como está, nos va a afectar fuertemente en la capacidad de atraer capitales para inversión y de generar empleo. Es decir, Pedro Barquero, desde adentro, que forma parte del Gabinete Económico, de los altos cargos del gobierno de doña Xiomara Castro, su planteamiento, independientemente que paren las caras algunos, es que la propuesta, como se ha conocido, no pase así. No. Que sufra o que tenga modificaciones y hablar. Es correcto. Sí, es que no puede pasar así porque no cumple con los objetivos que la misma presidenta nos ha planteado. ¿Cuáles son los objetivos? Eliminar los abusos, pero mejorar también la competitividad, porque tenemos que ser atractivos para la inversión. Entonces, si no cumple con esos dos requisitos, la presidenta no lo va a aprobar y eso no va a pasar para el Congreso. Cuando se plantea que este ha sido uno de los debates enormes que genera posiciones encontradas, conflictos incluso hasta dentro del mismo gabinete, que se habla de revisar las exoneraciones y todos estos regímenes especiales que ya me expuso de algunos. No es quitándolos que se va a mejorar, es revisándolos. Es que mira, solo porque algunas personas se portaron mal, no vas a eliminar esos regímenes especiales. Es como que digas, bueno, vamos a eliminar el matrimonio porque hay unos hombres abusivos que golpean a sus esposas. O sea, castiga al abusivo que golpea a su esposa, pero no elimines la institución del matrimonio. Entonces, lo que hay que hacer es lo mismo. Revisemos los regímenes especiales. Sí, hay que revisarlos. Eliminemos los abusos. Sí, hay que eliminar los abusos. Eliminar los regímenes especiales. No, eso no hay que hacerlo. Si los necesitamos para poder atraer inversionistas y poder generar empleo. Recordad que Honduras no tiene aspectos competitivos importantes. O sea, nuestra competitividad es sumamente baja. Nosotros estamos en la posición 101 en el mundo. Hay muchísimos países que están por enfrente de nosotros en cuanto a competitividad y tenemos que cuidar los pocos elementos que tenemos que atraen inversión. Y estos regímenes especiales, el año pasado, Chendo, nos ayudaron a atraer 26 mil millones de lempiras de inversión. 26 mil millones de lempiras. Y a la par de esos 26 mil millones de lempiras, el compromiso de generar 10 mil empleos nuevos. ¿De dónde vas a sacar 10 mil empleos nuevos en el país en este momento? No tenés de dónde. El Instituto Hondureño de Seguridad Social cerró el 2021 con 830 mil trabajadores inscritos. El 2022 lo cerramos con 848 mil. O sea, que apenas crecimos 18 mil empleos formales inscritos en el Seguro Social en el año 2022. Y estos regímenes especiales nos generan el potencial de tener 10 mil con los compromisos del año pasado. Más de la mitad de lo que se inscribió en el Seguro Social. Entonces, son regímenes sumamente importantes en este momento para poder desarrollar nuestro país. ¿Y le molestó cuando su compañero de gabinete, Marlon Ochoa, le dijo, están del lado de los empresarios, esto no es así, si querés andate para donde yo? No, para nada. No me molestó ni me resintió. Yo entiendo que él tiene su forma de ver las cosas y entiendo pues que reaccionó de esa manera. No comparto su forma de reaccionar, pero a mí no me da. Han tenido nuevamente una comunicación y le ha tratado de tener esta exposición en términos mucho más profundos que no los vamos a abordar ahora porque se nos ve el tiempo y tratar de no de cambiar criterios, pero que se entienda la realidad. Tenemos pendiente una reunión para poder discutir todos estos puntos. De hecho, en algún momento probablemente, obviamente, vamos a tener que discutir esta cuestión, por ejemplo, cuando esté en gabinete, ahí. Pero previo a eso tenemos que tener un par de reuniones también. Al final de cuentas, Chendo, lo importante es que trabajemos en equipo. O sea, no es pecado pensar diferente. O sea, yo no pienso que él es una mala persona solo porque piensa diferente a mí. Simplemente pienso que el documento que él preparó no es el adecuado para el país y que requiere cambios. Entonces, tenemos que trabajar juntos, tenemos que hacer un equipo, pues si somos parte del mismo equipo, pues en el gobierno. ¿Este documento lo hicieron hondureños o lo hizo Rafael Correa? No tengo idea. No sé. Yo solo sé que en el SAR estuvieron trabajando eso, por lo que el mismo director del SAR ha dicho públicamente, pero no sé quiénes estuvieron trabajando en ese documento. Le consultaba esto porque se da una relación, y usted en ese tiempo estaba en el sector privado, no sé si lo conocieron, que gran parte del montaje de la estructura del servicio de administración de renta es una copia de la política de la administración de Rafael Correa en Ecuador. Es correcto. Yo me acuerdo de eso. En el gobierno anterior fue eso. Venían aquí frecuentemente asesores de Ecuador para montar toda esa estructura de cómo tratar de recaudar mejor los impuestos. Y que muchas veces, Pedro, este tipo de... no es que es malo, porque lo bueno hay que copiarlo. Claro. Sin embargo, cuando se cree una normativa, sobre todo en materia fiscal, lo primero a observar es el nivel económico del país donde la va a aplicar, y no podemos comparar la economía de Ecuador, que incluso es una economía dolarizada, frente a nuestra economía. Y que tiene recursos naturales que nosotros no tenemos. O sea, ellos tienen petróleo, por ejemplo, tienen gas también, y nosotros no tenemos eso. Entonces, las realidades económicas de los países son completamente diferentes. Por eso es que no podemos copiar las recetas y pegarlas tal cual. Otro tema ahorita, por ejemplo, mucha gente sale, saca a relucir el tema que Biden ahorita está diciendo que hay que cobrarle impuestos a los que más tienen. El que más tiene, el que más recursos posee, pague más. Pero eso no tiene nada que ver con la propuesta de ley que está ahorita en circulación en el país. Son dos cosas completamente diferentes. Lo que está en circulación ahorita en la propuesta de ley aquí en Honduras no es lo que Biden está proponiendo en Estados Unidos. Son dos cosas completamente diferentes. Y no solo son dos cosas diferentes, sino que son dos países completamente diferentes. Chendo, ¿cuánto es el nivel de pobreza de Estados Unidos? En Honduras es el 74%. ¿Cuánto es el nivel de desempleo en Estados Unidos? Nosotros aquí tenemos 9 de cada 10 personas con problemas de empleo. 9 de cada 10 de la población económicamente activa. Ahí hay estados con superávit que más bien quieren trabajadores. Han llegado a niveles de 3% y hasta menos de desempleo. 3% o menos de desempleo en algunos estados. Oye, entonces no podemos agarrar las fórmulas que están aplicando allá y aplicarlas acá. Ahora, yo estoy de acuerdo. Todos tenemos que contribuir pagando nuestros impuestos. Por supuesto que todos tenemos que contribuir pagando con nuestros impuestos. Pero también estoy consciente que se necesitan esquemas de regímenes especiales para poder atraer inversión y ayudar a generar empleo, que es la necesidad número uno del país en este momento. Pedro Barquero III, Secretario de Estado en los Despachos de Desarrollo Económico, con nosotros al banquillo. Pausa, ya regresamos.